Tus tropiezos también son una oportunidad para poder enseñar en favor de la gente que te rodea. Pedir perdón no te va a quitar autoridad, todo lo contrario, te da autoridad porque estás reconociendo que estás bajo la autoridad de Dios. Porque si pedís perdón estás diciendo fallé. ¿Fallé según quién? Fallé según lo que Dios dice es fallar. Te pido perdón. Eso te va a dar autoridad en todo contexto. Siendo hijo para recuperar la confianza de tus padres, siendo padre para recuperar el corazón en sumisión de tus hijos. Por eso la Biblia dice que tenemos que corregirlos, ¿verdad? Pero con honestidad, no con vidas paralelas. No reclamando algo que no estamos capaces o no queremos vivir en favor de ellos. No reclamando.